Esta canción la colocan en todas las guerras, ¿verdad? El 19 de junio del 64 de Animals, publica el single The House of Rising Sun en el Reino Unido, como Colombia Grab for Fun o Grab for Fun, mientras que en Estados Unidos sería publicado en agosto con una duración de 2.58 minutos, grabado todo esto en una sola toma el 18 de mayo del 64 Este arpegio menor de guitarra de Hilton Ballantyne ha sido inspiración para muchos guitarristas La destacada y particular ejecución vocal de Eric Borden ha sido definida como aulladora, conmovedora, profunda y grabosa como el carbón del noreste inglés de la ciudad de Newcastle Y bueno, el órgano espectacular de Alan Price que completa el sonido de esta canción Siempre salió un helicóptero cuando sonaba esta canción, algo así The Animals sonando en la vega Y bueno, el órgano espectacular de él, al día en la vega